¡Cobre, no hay necesidad! ¡Cobre, no hay necesidad! Muy contento de llegar al actual campeón, un equipo grande, el cual soy hincha, así es que muy feliz. Niño, hincha, el equipo del pueblo de Alianza Lima. Sí, 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 desde pequeño, igual toda mi familia es hincha de Alianza, así es que muy feliz por esta oportunidad. No hay surdos malos, ¿no? César Cueto, el poeta, César Cueto Vía, Rinaldo José Durán, Mario Velarde Pinto, ¿no hay surdos malos? No, no, sí, grandes jugadores, mis ídolos, así es que espero también dejar, aportar algo en Alianza. Espero hacer un buen año y junto con mis compañeros lograr cosas importantes. La Libertadores es el primer objetivo, ¿no? Con el equipo hacer un buen campeonato, un buen torneo y en el torneo local conseguir el B, así es que esperamos en todos los torneos hacer un buen campeonato y lograr, como te digo, cosas importantes. Alianza es un equipo grande, el más grande, así es que tiene bastante hinchada y nada, les prometo dejar todo de mí, matar en la cancha y fuera de eso el buen juego.